¡Ay, cabrera! ¡Echale tu callo! Los cuerpos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve ¡Echale tu callo, Nacho Montes! Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vino mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplir lo que te ofrecí Pero Andalcada me fuiste infiel Me traicionaste, mala mujer ¡Ay, cabrera! ¡Echale tu callo! ¡Ay, cabrera! ¡Ay, cabrera! ¡Ay, cabrera! Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.